2 3 4 4 5 6 7 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 19 20 20 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 32 32 32 33 34 33 33 34 35 39 40 40 40 41 41 42 41 43 42 44 49 49 50 50 51 ¡Suscríbete! 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 Aquí la santidad es blanca sin pintura De oro en la cintura Aquí la santidad es blanca sin pintura Sin pintura, bató de un colore sin caricatura. Tengo un grasello al piatto y vendiendo fritura. 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 No tengo que confesarme con el cura. Me confieso con el que está en las alturas. Él tiene un cinturón de oro en la cintura. el oro en la cintura somos santidad de blanco no pintura